Don Joaquín Robles, analista financiero. Muy buenas tardes y gracias por atender la llamada de este programa para interpretar esta decisión del Banco Central Europeo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué repercusiones tiene esto para el ciudadano medio? Porque, bueno, pues 0,25, un cuartillo, es poca cosa, es mucha cosa. Bueno, yo creo que esto lo que nos está ofreciendo es la estrategia que va a seguir ahora el Banco Central Europeo, que va a ser hacia una normalización de los tipos de interés. Con este recorte de tipos se espera que siga recortando en cada reunión hasta el mes de marzo, lo que supondría otros tres recortes y dejar en ese entorno del 2,5% los tipos de interés de cara a finales del próximo trimestre. ¿Y esto para el ciudadano a pie cómo afecta? Bueno, depende, ¿no? Si quieres pedir dinero prestado te va a beneficiar porque probablemente caiga el Euribor y las hipotecas a tipo fijo, pero si eres un ahorrador y además conservador que estabas, bueno, pues utilizando depósitos, compra de fondos de inversión de renta fija o letras del tesoro, pues te va a perjudicar porque rápidamente vamos a ver cómo se traslada este recorte de tipos a una menor rentabilidad. Bueno, eso desde la óptica del ciudadano. Para las empresas se abarata su endeudamiento. Esto tendría que ser una especie de bálsamo, sobre todo el haber visto que si la cosa continúa como va en términos de inflación, que de momento las gasolinas parece que han aumentado recientemente, pero bueno, si se mantiene controlada la inflación, el Banco Central Europeo más o menos garantiza una senda que va a unos tipos de interés mucho más favorables y por lo tanto esto es un bálsamo para la actividad empresarial. Sí, desde luego que sí. Para el sector empresarial es una buena noticia porque ya no solo sirve para abaratar sus costes de financiación o a lo mejor en empresas muy endeudadas poder refinanciar a tipos más baratos, sino que además sirve de estímulo para la economía y eso se puede trasladar en el futuro en una mayor actividad. De hecho, hemos visto cómo durante las últimas semanas las bolsas se han comportado muy bien precisamente al hilo de estas perspectivas de recortes de tipos y de una mayor velocidad de cara a los próximos meses. Lo que pasa es que esto, que es una gran noticia, pues no va a hacer gran cosa, por lo menos en esta decisión de hoy, no va a hacer más cosa en que los líderes industriales europeos recuperen un pulso de actualidad, un pulso económico que no tienen y que demuestran estar en recesión. Países como Alemania o como Francia es poca cosa, ¿no? Bajar un cuartillo de punto. Sí, desde luego hay que tener en cuenta que la subida de tipos fue muy vertical, pasó prácticamente de 0 al 4,5% en un año y medio y ahora estamos viendo cómo las bajadas están siendo a un ritmo mucho más lento. Quizá habrá que esperar a que se bajen 200, 250 puntos para que de verdad empecemos a ver un efecto en la economía. Esto lo podríamos empezar a ver de cara a principios del año que viene, pero quizá no sea hasta el segundo tramo del año cuando de verdad se pueda trasladar en datos macro y como bien decías, precisamente una de las razones que ha llevado al Banco Central Europeo a adoptar esta decisión, que hasta hace pocas semanas ni se esperaba un recorte en el mes de octubre, ha sido precisamente la debilidad económica. Y la inflación de la eurozona ha bajado cinco décimas. Eso sí que es un punto que ya no volveremos a recorrer. Si no hay malas noticias, si no hay conflictos inesperados, si no hay líos geopolíticos, la senda está bastante clara. Parece que sí. Es verdad que siempre Lagarde utiliza la coletilla de que mantendrá los tipos altos el tiempo que sea suficiente. Es verdad que también ha alertado de posibles amenazas, como puede ser la inflación de los servicios, que sigue por encima del 4%, o como puede quizás conflictos en Oriente Medio o una hipotética victoria de Trump y si se reactivarán la guerra de aranceles podría generar nuevas presiones de inflación. Pero bueno, lo que está claro es que ya la tenemos por debajo del 2%. Las cuatro principales economías europeas también están por debajo del 4%. Y quizás a partir de ahora los inversores no se van a fijar tanto en la evolución de la inflación, que ya parece que está estabilizada en ese entorno del 2%, sino del crecimiento. Y bueno, pues una mayor debilidad o enfriamiento sí que puede empezar a generar que la velocidad de los recortes de tipos por parte del BCE sea mayor. Joaquín Robles, muchas gracias por estar aquí para certificar que en territorio de la Unión Europea, la Eurozona, el precio del dinero ya está en el 3,25%. Te agradezco mucho tus palabras y te deseo una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias.